Dios les bendiga a todos ricas y abundantemente, les bendiga esta hermosa noche, bendito, sean bendecidos, sean benditos, saludamos a todos los hermanos que nos están observando, especialmente a la hermana Maggie, mandamos salud y estamos orando por su salud, bendito sea el Señor, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, bendito Dios en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, en esta noche poderosa de la primera reunión de la comunidad apologética e intercesión, comunidad de Maus, oh Padre Santo, te damos gracias, Señor, la palabra dice que si dos o más están en mi nombre, tú estás en medio de tu pueblo, hazte presente en medio de nuestra necesidad, y haz que esta palabra que haga tenernos fértil, grita abundante, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, amén. Mi hermano, esta es la primera reunión, una reunión preliminar, vamos a estar orando por intercesión, si usted tiene una necesidad, póngala en el muro, ahorita como a las 8, nos pueden escuchar desde Católica Radio 88.9, en el programa de la comunidad de Calpemeco, pero mientras tanto estamos aquí, sabemos que ha habido muchos compromisos, unos hermanos que se han disculpado, y damos gracias por esa atención, y estamos aquí, nuestros hermanos y los que están viviendo a través del hogar, por eso hermanos, este, apologética significa defensa de la fe, ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente, y una cosa importante de todos los hermanos Carlos Meléndez, que hace falta, sobre todo en esta época, donde hay tanta confusión, donde hay tanta, es una era donde todo el mundo tiene ideas propias, pero nadie usa la palabra de Dios para estar claro lo que dice la Escritura. En esta primera reunión, vamos a un ejemplo solamente, ¿verdad?, de lo que va a ser esta comunidad apologética, y nosotros como hermanos, como cristianos, aquí sea católico o no católico, le invitamos a que usted busque su Biblia, que usted busque la verdad, la verdad nos hará libres, y como yo le decía, hermano Carlos Meléndez, esto va a ir más allá de los parámetros católicos, vamos a hablar cómo piensa la Iglesia Ortodoxa, cómo piensa la Iglesia Anglicana, cómo piensa usted, hermano, que me está escuchando, y lo importante es que escudriremos la Biblia, tú en tu casa, nosotros acá, y va a ser de una gran bendición. En esta noche, yo voy a hablar de una parte de la Biblia, de Evangelio de Juan, capítulo 20, que dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Yo recuerdo las palabras de un sacerdote misionero, muy amigo mío, y mi esposa conoce el padre Antonio Ferrer, yo le decía que los católicos tenemos unidad, que los católicos tienen unidad, y él me decía, él fue más jocoso, me decía, no eso es falso, yo le dije, ¿cómo que es falso? Y me dice, yo digo, Padre, mire, pero los protestantes, los hermanos esperados, yo he esperado, la no separado, tienen adventistas, metodistas, metodistas, tienen cuadrangulares, pentecostales, anglicanos, piscopales, nosotros no, nosotros somos la gente que cree en una sola iglesia, tiene una sola iglesia. Y me dijo, no, 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 no te has equivocado. Y yo, ¿por qué? Explícame. Y parece un chiste, ¿no? Porque voy a decir la profecía, esta conversación me dice, sí, en la iglesia tenemos Juan 23, tenemos cursillistas, tenemos los carismáticos, Dios de María, y cada uno lamentablemente decía de tierra por su lado, ¿no? Y eso es lo que estamos aquí invitando. Usted puede ser comunidad de Juan 23, usted puede ser cursillista, usted puede ser Jesús misericordioso, usted puede ser milagro de amor, que enviamos saludos hermanos de la playa, usted puede ser, grumo que, llámese, como usted se quiera llamar, catecúmeno, camino neocatecumenal, pero se está haciendo un llamado, y este llamado no es solo mío, un llamado que el Francisco, el actual pontífice, decía que cuando un grupo dice, tú no puedes estar retiro porque eres Juan 22, un ejemplo, o tú no vas a estar retiro porque tú eres camino neocatecumenal, y el Santo Padre hablaba de estos clasismos, ¿no? De que el Santo Padre, usted sabe lo que siguen las encíclicas, lo que siguen los mensajes de Francisco, que es el actual pontífice sucesor de Pedro, dijo bien claro, esto es clasismo. ¿Qué es clasismo? Cuando tú clasificas, ¿no? Cuando tú dices, no, yo soy este grupo, no, yo soy este grupo, y eso no pasa en Puerto Rico, pasa en Boston, ¿no? Como decir una hermana. Pero, ¿qué nosotros vamos a hacer a partir de grupos de apologética? Es que usted, si quiere aprender, vamos a estar diciendo los lunes, no va a ser todos los lunes, porque hemos decidido un lunes al mes, o dos máximos, dos lunes al mes. Ya hermano Juan Río me dio un la, hermano Tony igual también me dijo que iba a mover los ensayos, y esto muestra un interés de algunos hermanos que quieren aprender apologética, y hermano Carlos Meléndez me felicitó porque esto hace falta dentro de la iglesia. Así que, recuerde, a partir de hoy, esta primera reunión, una reunión preliminar, estamos transmitiéndola, porque Jesús dijo, si Dios no más tenga mi nombre, yo estoy en medio de su pueblo, y hace falta que oremos, y más en esta época, hace falta mucha oración. Entonces, pongo ese ejemplo de evangelio que dice, Padre, que sean uno como tú y Dios somos uno para que el mundo crea. Entonces ya sabemos que, tanto en el mundo protestante, pues llámese evangélico, en el mundo católico, en el mundo ortodoxo, podemos decir, acá hay adventistas, pentecostales, cuadrangulares, testigos de Jehová, pero, oye, también en nuestra iglesia. Tenemos una división, como dice el Padre Ferrer, una división interna, donde el protagonismo que se busca de cada grupo decir, no, yo soy cursillista, yo soy Juan 23, y entonces empezamos a tener unas luchas internas. ¿Quién hace más trabajo? Mira, aquí no es que busquemos la unidad, que busquemos, que nos une, no nos que nos separa, y así estamos haciendo. Yo he estado, ustedes saben, con el permiso de mi obispo en aquel momento, fuimos a la iglesia adventista, fuimos incluso a actividades que hizo Awakenings, que fuimos, ¿verdad?, al Centro de Convenciones. Fuimos el único grupo cristiano que estuvo allí en el Centro de Convenciones, en tres ocasiones. También Dios me ha permitido estar en iglesias metas en costales, donde yo pertenecí, estar en iglesias evangélicas, en iglesias de restauración, en iglesias bautistas, y siempre nosotros, respetando el amor, buscamos la unidad. Entonces, dentro del pueblo católico, dentro del pueblo donde se vive la ortodoxia, debemos buscar esa unidad que tanto nos hace falta en estos momentos, donde la gente no cree por nuestro testimonio. Así que, eso es lo primero que quiero que pensemos, busquen ese evangelio, venimos a San Juan, que nos habla, Padre que sean uno, como tú y yo son uno, para que el mundo crea. El mundo va a creernos nosotros en la medida de que creamos en la unidad, en la medida que nosotros pensemos en la unidad, y por los frutos nos van a conocer. Así que en esta noche, voy a tomar por ejemplo, y para empezar así por encima, porque el tiempo nos apremia, y ya ahorita vamos a estar en católica, gracias a Dios mediante, y voy a ser muy breve, para que podamos cumplir todos con los compromisos. Y entonces, algo que dice el evangelio, cuando María se encontró con Elizabeth, un evangelio, ¿verdad?, peculiar. ¿Cuántas personas que me están viendo, que tengo familia incluso, Pedro, que tengo familia que son bautistas. Entonces, cuando, entonces, más se acuerda, en la guancha, tuve una experiencia de un hermano, ¿verdad?, que empezamos a hablar de Jesucristo, y todo el mundo estaba contento, pero cuando se toca el tema de María, la madre del Salvador, y atención aquí, se transformó, ¿verdad?, que sí, le dio un coraje, ¿te acuerdas ese día?, el muchacho se enojó, hermano. Como si hubieran mencionado al enemigo. Como hubiese mencionado al mismo diablo, que Dios reprenda, ¿verdad?, y que yo aprendo estas experiencias, ¿verdad?, que tuvimos un careo, hasta, bastante caballeroso, porque en un momento, ¿verdad?, ese descontroló un poco, yo le hablé bastante bien, pero cuando vi que este tipo no entendía, yo me fui, ¿verdad?, porque dice Pablo que la palabra no se puede discutir por la palabra. ¿Qué aprendí de esa experiencia? Que como cristiano, gracias a Dios, que yo tengo formación, como la tienen muchos de ustedes, y la palabra es clara. Miren, hermano, yo quiero que usted busque en su Biblia, el Evangelio del capítulo 1 de Lucas, el capítulo 2, búsquese un capítulo, quiero que usted se lo revise de arriba y abajo. ¿Cuál capítulo? El capítulo 1 y el capítulo 2, los dos Evangelios de San Lucas. Y usted lo puede buscar, usted con calma, tengo una asignación para ustedes, con el tiempo apremia. Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, búscate ahí, Birma, para ser más específico, búscate en Google, cuando María dijo, ¿quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Mientras yo me busca eso, porque aquí tengo un poquito de batería, si me quiere apagar el iPad. Hay una parte que nosotros, por temor humano, cuando no conocemos nuestra fe, dice San Agustín, nadie puede amar a quien no conoce. Usted ni yo podemos amar a alguien que no conocemos. Imposible. Nos puede gustar, ¿verdad? Nos puede gustar, a veces nos puede caer bien, mira qué bonito pelo, qué bonito sos, pero cuando tuvieses que conocer a la persona, ¿verdad? Y tú sabes, en realidad, papá, ese novio significa no ver. Así cuando usted es novio o novia, latimología para dar a novio significa no ver. Eso significa del latín al español. ¿Qué pasa? En el mundo de la fe, dice que la iglesia es la novia, Cristo es el esposo. Usted no puede decir que conoce a Cristo si usted no conoce ni a sí mismo como persona, como creyente, ni conoce al Señor en la Biblia, ni conoce al iglesia en la tradición, en la historia. ¿Por qué digo esto? Cristo, lo que conocemos de Cristo está en la palabra, en la Biblia. ¿Estamos claros en eso? ¿Verdad que sí? Lo que conocemos de la iglesia es lo que está en la Biblia, en las primeras cartas apostólicas, las primeras cartas paulinas, ¿verdad? Como era la carta de los Efesios, la carta de los Gálatas, la carta de los Romanos. Eso estamos bien claros. Lo que dice Apocalipsis. Luego de ahí, lo que conocemos es por la historia de la iglesia, ¿verdad que sí? Las primeras comedias cristianas. Y de ahí hasta el día de hoy. Si no conocemos la Biblia que habla de Cristo, si no conocemos la historia de la iglesia, que es parte de la historia que comenzó, primera iglesia primitiva, y no nos conocemos como creyentes, cometemos los errores que vamos a cometer. Birma, ¿cuál es la lectura específica? Se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 1, versos de 39 al 45. ¿Capítulo 1? San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. Y lee así. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarias y saludo a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel llena de el Espíritu Santo exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Te alabamos Señor. Te alabamos y te bendecimos. Mira hermano de mi alma. Usted puede tener una Biblia católica, una carcolunga, renavalera, así protestante, o la edición Dios habla al hombre hoy, que también es una versión evangélica, puede tener la latinoamericana, la de Jerusalén, la de Moción Straubinger, que es la que usaba Gigi Ávila. Todas van a decir lo mismo que el Birma acaba de leer. Yo creo que estemos claros en esto. Como yo como cristiano, y vi la palabra que estoy usando cristiano, me estoy llamando católico, ni evangélico, ni adventista, ni metodista, ni bautista, ni espiritista. De verdad. Estamos hablando de punto de vista bíblico. Quiero comenzar por la Biblia en esta apologética. Birma acaba de leer que el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. 39 al 45. Búsquelo, vea. No me crea a mí, no me crea a mí. Se va a dar cuenta usted de algo importante. ¿Qué es lo que se va a dar cuenta? Cuando María va caminando, se encuentra con Isabel, su prima hermana. Yo creo que ustedes, si imaginen esta escena, por bendito sea Dios, yo espero que el Espíritu Santo los unja. María va buscando a su prima. De momento, las dos barrigas se encuentran. Es que encuentro bonito, ¿verdad? Yo imagino ya es así, seis meses de embarazo, era mujer, casi siete. Y las dos están ahí, tú sabes. Y de momento, que María saluda a su prima hermana. Yo creo que este me está por la cabeza esto. El saludo de María no le predicó. No, solamente la saludó. Mi hermano, un saludo puede tener unción. Pedro, un saludo puede tener manifestación del Espíritu Santo. Ese saludo. Ay, mi alma alaba a Dios. Dice que cuando María saluda a Isabel, el niño brincó de alegría. Mire, aquí una enseñanza grande. Para los que creen el aborto, Pedro, los que creen el aborto, que dicen que lo que está en la barriga es una bola multicelular. Eso es mentira del diablo. No. Dicen que es un feto. Mentira del diablo. Dicen que no es persona. Mentira del diablo. ¿Cómo Dios le llamó? Yo sé que para usted no tiene valor lo que Dios dice, pero para mí sí. Dios, en la Biblia, en la geógrafo, San Lucas escribe, él escuchó este testimonio de María Isabel, que dice que el niño brincó de alegría. No lo llamó bebé. ¿Verdad que no? No lo llamó niño. Lo llamó. No lo llamó meramente niño. El niño brinca de alegría. Un niño solo. Es un niño que brinca de alegría. Hay en él ya una personalidad. Hay un sentimiento de alegría. Dígame si me entienden y si no también. Elizabeth escucha Salud de María y el niño brincó de alegría. ¿Sí? Niño brincó de alegría. ¿Qué significa esto, amado hermano que me estás escuchando? Sencillo. Primero, no se puede abortar. Porque fíjense ustedes que el Espíritu Santo se manifiesta en Elizabeth. Y ella dice, ¿Quién soy yo para que me visite a mí la madre de mi Señor? Era la prima hermana. Pero cuando el Espíritu Santo la arropa, que el niño brinca de alegría, ella se llena del Espíritu Santo. No fue un tercio, no fue un cuarto. Se llenó, hermano que me escucha, se llenó del Espíritu Santo y clama en alta voz. ¿Qué es clamar en alta voz? Es autoridad. ¿Cómo es que clama en alta voz, verdad? Usted está proclamando una verdad. No dijo bajito para que le temerle al mundo. Lo dijo en voz alta. Hermano evangélico, hermano católico, bautista, bendita que me está escuchando. La verdad bíblica está escrito ahí. Yo creo que tú lo busques en tu Biblia o en la Biblia electrónica. Búscalo. ¿Qué dice? El niño brincó de alegría y sabe, se llena del Espíritu Santo y clama en alta voz. ¿Quién soy yo? Se siente indigna. Pedro, ¿verdad que sientes con un primo, un primo? ¿Te sientes indigno con un primo? No, Pedro, ¿verdad que no? Cuando estás con tus hijas, ¿te sientes indigno? No, pero cuando uno está con una figura espiritual más alta. ¿Quién soy yo para que me visite a mí? No su prima hermana, la madre. Mira, para los sordos, madre, madre de mi Señor. Para los que son sordos. Sí, somos sordos, no escuchamos del Señor, ¿verdad? Esto es un simbolismo. ¿Quién soy yo para que visite la madre de mi Señor? ¿A quién se le llama Señor? ¿A quién, Pedro? A Dios. No es más nadie. El único que se le puede llamar Kirios, Señor, es la figura de Dios. María es madre de uno que es Dios en la segunda persona de la Santísima Trinidad. La iglesia no ha dicho que María es madre de Dios Padre. La iglesia, la tradición y la Biblia dicen María es madre de Dios Hijo. Porque Cristo es Dios. Jesús no nace de una madre a plátano. Nace de una mujer. Dice Gratas 4.4. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! Pablo dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que están bajo la ley. Así que María llena del Espíritu Santo, saluda a una que no tiene el Espíritu Santo, pero que saluda a un niño. Niño, brinca de alegría. No es un bebé. Dios lo ve como niño. Dios lo ve como algo que va a hacer. Por eso la iglesia no cree en el aborto. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el niño? Vamos a suponer que violaron a una mujer. ¿Qué culpa tiene el niño que haya violado a una mujer? Al que violó. Si usted quiere pena de muerte, déselo al que la violó. Pero matar al niño, ¿por qué? El niño no tiene culpa. Ese niño, aunque sea de un violador, es una vida inocente. Hermano de mi alma, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Completamente bíblico. Yo espero que los que están en su casa leyendo la Santa Biblia puedan decir conmigo hoy, mira, lo que dice la Biblia es cierto. Yo les he mentido a ustedes. Yo les he dicho algo que no está en la Biblia. He dicho algo que no está en la Escritura. Saludos, yo les bendiga. Lo que les estoy hablando está completamente en la Biblia. ¿Amén? ¿Verdad, Pedro? Sí. Buenas noches. Dios los bienvenido. Dios los bendiga. Estamos aquí en vivo. Dios los bendiga, Dina. ¿Estás bien? ¿Y te voy a darle? Si me sienta aquí, ya porque aquí la cubren. Por si acaso la gotita. Sí, sí. Venga, sienta por aquí. Por acá, por aquí. No, porque no coge la cámara. Por aquí. Miren, estamos en vivo aquí. Estamos llegando los hermanos. ¿Y Dina? No sale, sale por detrás. Va a ser después acá. Y entonces, lo que queremos decirle a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live y más adelante a través de Radio Carisma.com es que, bíblicamente, hemos probado en este pequeño texto, primero, porque no creemos en el aborto, primer punto, segundo punto, porque no cree, porque la Biblia, tanto para católicos como no católicos, bíblicamente, nos habla de que María es la madre de Jesús, el hijo de Dios. Amén. Pues entonces, en estos momentos, que ya estamos terminando la parte de la Biblia, que comenzamos esta primera etapa de hoy, donde estamos hablando de la apologética en la Biblia y lo que es la intercesión. Estamos hablando, Biblia, mientras tú buscabas a los hermanos, repaso para los que aprendieron tarde, que hay dos puntos en esta primera, punto de vista apologética, dos puntos que hay que aprender en Lucas, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1. 444. Y entonces, ¿qué nos dice? Primero, vamos a repasar para los que aprendieron tarde y nos están viendo tarde. Número 1, cuando, y dos primas hermanas se saludan, que es Elizabeth y María, María saluda a Isabel, un saludo, no hubo más nada, fue un saludo, yo le decía a Pedro, la unción de un saludo. Ajá. ¿Cómo tú, no sin predicar, tú puedes bendecir a alguien? Así es. María saluda a su prima hermana, dice que la saludó, dice la Biblia, y repaso en esa lectura que le diste ahorita, se llena del Espíritu Santo, Isabel, ¿quién era Isabel? Su prima hermana. ¿Qué pasa? Cuando tú saludas a alguien, llena del Espíritu, ese saludo de María hizo que ella se llenara del Espíritu Santo, yo decía a la gente, no fue un cuarto, no fue un tercio, no fue mitad, se llenó del Espíritu Santo. El niño, Dios no ve a la figura que está en el vientre, las dos estaban embarazadas, ¿no? Su prima y María, María de Jesucristo, Isabel de Juan el Bautista. Cuando ella saluda a Isabel, se llena del Espíritu Santo y dice que el niño brinca alegría. Primer punto, para los que creen en el aborto, los médicos dicen que lo que está a meses es una abuela multicelular, que es un feto, la ciencia llama así. Pero ¿cómo Dios llama niño? No ha nacido con el Bautista, pero Dios lo llama niño. Dice que cuando el Espíritu Santo toma Isabel, dice que el niño, niño, uso para niño, no bebé, niño brincó alegría. Es que para Dios, en potencia, esa escritura va a ser un hombre, una mujer. Punto clave en la apologética. Por eso nosotros los cristianos, llámese católico o no católico, no creemos en el aborto, por ese primer punto. Dios ve las figuras humanas antes de nacer como niños o hombres, no lo ve como bebé. Por eso cuando el niño brinca de alegría, lo que usa el San Luca, la expresión es niño, no bebé. Niño brincó de alegría. Se llena del Espíritu Santo María y se llena del Espíritu Santo Isabel. Pero la que tiene el Espíritu Santo ya era María. Cuando María se va a su prima, se llena del Espíritu Santo. Como dije ahorita, no es un tercio, no es un cuarto, ni a mitad, está llena. Y ahí aclama en alta voz una verdad que antes no conocía. Yo tengo una prima, yo tengo un primo. Cuando yo veo un primo, es que es uno igual que ellos, es un par. Yo no me siento indigno. Pero cuando Isabel se llena del Espíritu Santo, Abre los ojos espirituales y dice, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque Kirios en griego y en hebreo significa Señor. ¿A quién es lo único que se llama Señor? A Dios. A más nadie. Por eso cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, La primera verdad bíblica que negamos los católicos por temor a ofender a los protestantes, Los protestantes por la ignorancia, Que les tienen miedo a reconocer esta parte de la Biblia. Por eso les dije a los hermanos que siempre me siguen, Deleza Bautista, que siguen Jairo Carisma, Que ellos han venido nuestras misiones aquí al parque, Siempre han respetado nuestra ideología católica, Y ellos me dicen, me gusta porque aunque yo no soy católico, Pero me gusta como tú me la enseñas. Por eso hoy les estoy enseñando a los hermanos católicos, Y no católicos, les estoy diciendo que es la Biblia. Mire, su Biblia es Nacalcolunga, Su Biblia de emoción Straubinger, Que la que usaba Gigi Ávila, Que en estos días se celebró el uso de Gigi Ávila de la Biblia católica, Mucha gente no lo sabe. Ah, sí, pero Gigi Ávila no usaba eso, Usaba la emoción Straubinger, curioso. Y Gigi Ávila siempre decía, La mejor Biblia que yo uso para entenderla es la emoción Straubinger, Y esta semana se celebró a los que saben de historia, Que Gigi Ávila usaba la Biblia de emoción Straubinger, Que de hecho fue la Biblia que regalamos Miguel Arocho y este servidor, Cuando fuimos a Salvador, ¿te acuerdas? Que Miguel compró cajas de Biblia, Las regaló, regaló precisamente, Porque tuvimos una pastora bautista, ¿te acuerdas? En Usulután, Y fue la primera misión ecuménica que hicimos, El obispo de El Salvador dio permiso, Y Elizabeth que era pastora, Y nos unimos católicos evangélicos por primera vez en Usulután, Lugar donde se secuestraron a Moción Romero, ¿Ustedes saben que es Moción Romero? Yo tuve la oportunidad de dormir en la cama, Que emoción, Dormía, Y yo decía, Pero usted es pesadilla, Porque lo perseguían, ¿no? Y hoy es broma, Elizabeth, Mesiano está durmiendo en el lugar de un santo, Donde vivía un santo, Entonces, Primera vez en la historia que la iglesia católica tiene una misión, Con la iglesia bautista, Y la iglesia católica, Nos unimos para amarnos, No criticarnos, Sino amarnos, Entonces, ¿Cuál es el mensaje que hoy les envío a mis hermanos? Recuerden importante, Antes de terminar, Porque ya mismo, En todos los instantes, Estoy en Católica Radio, A las 8 de la noche, Que tengo compromiso en la misora, Pero quiero los hermanos que me están observando, Que piensen en estos dos puntos, No el aborto, Y la verdad revelada, Hay dos verdades reveladas en esta primera parte de la apologética de hoy, Dos verdades cuáles, No creen en el aborto, Porque la Biblia lo prohíbe, Segundo, Que María, Se llena del Espíritu Santo, Saluda a su prima hermana, Se llena del Espíritu Santo, Y clama en altavoz, ¿Quién soy yo? Para que venga a mí, La madre de mi señor, Oye, No la ve como su prima, ¿Cómo la ve? La madre de mi señor, ¿Verdad que sí? Entonces, Señor es un título que solo se llama ¿Quién? A Dios, Yo lo que quiero que la gente entienda, Si eres católico, O eres evangélico, Mira el mensaje en esta noche de unidad, Porque dice, Padre, Que seamos uno, Como tú y yo somos uno, Para que el mundo crea, Y el mensaje de esta noche, Más bello es, Que usted busca en su Biblia, Protestante, O sea, Valera por ejemplo, Va a decir lo mismo que leímos aquí, Es lo mismo, Usted puede buscar la Biblia, Latinoamericana, Es lo mismo, Busca la, Museo Straubing, Es lo mismo, Busca la, Dios habla hoy, Que es una protestante, Búsquelo, Y va a ver que dice lo mismo, Decimos que creemos en la Biblia, Pero ¿Qué pasa? El diablo que Dios reprenda, El diablo no le gusta, Que estas cosas se hablen, Por eso dijo ahorita, Que un diálogo que tuvimos en la guancha, Con un hermano, De otra iglesia, Todo iba bien, Hasta que se venció el nombre de María, Ahí se puso con mal humor, Y yo le dije esta versión, Mira, Busca tu Biblia en tu casa, Enojate si quieres, Porque yo soy así, Yo no peleo, Le dije, Búscate en la Biblia, Te vas a dar cuenta, Te vas a dar cuenta, Que lo que dice en la Biblia, Es lo que yo estoy diciéndote hoy, Y tú seguro cuando buscó a la casa, Porque uno, Cuando se baja el mal humor, No lo busca, Calladito, Déjame decir verdad, Y va a ver, Se dio cuenta, Lo más seguro, Dijo, Oye, No es porque la iglesia lo diga, No es porque lo diga rey, No es porque lo diga Francisco, El último pontífice que tenemos hasta el día de hoy, No, 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 Es porque la Biblia dice claramente, Que María es madre de Dios Hijo, La iglesia nunca ha dicho, En ningún momento, Busque documentos, Que María es madre de Dios Padre, Imposible, María es madre de Dios Hijo, Segunda persona Trinidad, Estoy seguro que muchos hermanos, Que hoy me nos están viendo, Así como, Cuando fui a la iglesia de Casa de Amor, Que el pastor amigo mío, Yo le pregunté, ¿Por qué tú me invitas aquí? Si tú sabes que yo soy católico, Me dice, Te invito, Porque sé que no te avergüenzas, De tu madre, Que es María, Y por eso yo, Prefío invitarte a ti, Que eres católico, A invitar a uno que, Se llamó católico, Y ahora, Dice que odia a María, No, Yo te invito, Porque tú no te avergüenzas, De lo que tú crees, Lo que nos toca a nosotros es, No avergonzarnos de lo que creemos, Y estar seguro de lo que creemos, Por eso este grupo, El Camino de Maus, Que es un ministerio, De apologética e intercesión, Lo que creemos es, Amar nuestra fe, Sin tener miedo, Porque con la Biblia, Podemos aclarar dudas a otros hermanos, Y en vez de pelear, O en vez de crear discrepancias, Con la Biblia, Porque si yo no la conozco, San Agustín dice, Nadie ama a quien no conoce, Si yo no conozco la Biblia, Alguien me dice, No, Esto no es así, ¿Y tú qué haces? Pues le sigue la corriente, Pero cuando tú conoces tu fe, Y estoy hablando católico, Es evangélico, Usted conoce su fe, Te va a decir, Caramba, Mira, Yo no estoy de acuerdo contigo, Pero lo dice la Biblia, Está ahí, Está escrito, Y ahí es un respeto, Dice, Caramba, Es así, Para terminar, Pongo un ejemplo, La alabanza, Ahora pongo un punto anorálgico, ¿Verdad? Ahora viceversa, Cuando yo di misiones, He estado con el señor Roberto Blay, En su parroquia, En varias ocasiones, Cuando estuvo en Glembio, Y nosotros no representábamos, En aquel momento, En ningún grupo carismático, En un grupo de misiones, Y el señor Roberto Blay, Me dice estas palabras, Pero aquí la gente, No crea la alabanza, Hasta yo tengo mis reservas, Aquí seguimos nosotros, Dimos una misión, Y yo siempre comienzo, Con el catecismo nuevo, Busqué, Ya tú lo sabes, Esta parte, Busco el capítulo quinto, Del catecismo católico, Porque a los católicos, Les encanta el catecismo, Y yo le digo, ¿Qué dice el capítulo quinto, De oración cristiana? Artículo 2639, Ya no sé de memoria, Dice que la alabanza, En la oración, Que busca Dios, Por lo que él es, No por lo que él hace, Sino porque él es nuestro padre, Dice el catecismo, Como no lo digo, Yo estoy siendo, Me sé el texto completo, De memoria ya, Dice que el Espíritu Santo, Hace, Desciende a nuestro espíritu, La alabanza hace eso, Que el Espíritu Santo, Desciende a nuestro espíritu, Para poder dar testimonio, Que somos hijos de Dios, Eso es lo que hace la alabanza, Entonces, ¿Qué pasó, En esa misión en Glendio, En la parroquia de Padre Blay, Como si hay un Roberto Blay ahora, Que el mundo en aquel momento, Se quedó pasmado, Decía, Wow, Entonces la alabanza, No es cuestión de ser católico, Evangélico, La alabanza es cosa de cristianos, Pero, ¿Qué ha pasado? Que con el tiempo, La iglesia se dejó quitar la alabanza, Se las dejó robar, Y hay un grupo de hermanos, Protestantes, Y grupos, En la iglesia católica, Los carismáticos, Se adeñaron, De la alabanza, Diciendo, Esto es mío, Pero no, Es que es de todos, De todos, La alabanza no es exclusiva de una iglesia, Porque María, Que es magnífica, Y aquí caigo de nuevo, Entonces, Salto del catecismo, Salto a la Biblia, ¿Qué María hizo, ¿Qué María hizo, En, 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 Cuando, Cuando le profetizan, Que va a ser madre de Jesús, Dice, A, 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 ¿Usted lo sabe? Dígalo, Dígalo, ¿Qué espíritu alaba al Señor? Isaera, En Dios mi salvador, ¿Verdad que lo dice? Esa es magnífica, Miren, Dios te bendiga, Muñeca, Y este igual, Perdón la interrupción, Pero, Somos familia, No, No, Esto es en vivo, Esto es en vivo, Viste, 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 Vaya, Sí, 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 Entonces, En el proceso, Hermana, Gracias por tu aportación, ¿Cuál es tu nombre? Milagro, Milagro, Me encantó tu aportación, Milagro, Acaba de decir algo, Que María, Empezó la alabanza, Con el magnificar, Proclama mi alma, La grandeza del Señor, Esa era en espíritu, Es Dios mi salvador, Porque a mí la humillación deseclada, Todas las hermanas me llevarán, Mira aventurada, Mi gente, La primera alabanza bíblica, Ahora digo yo, La primera pentecostal, Fue María, ¿Qué significa alabar? Ahora vamos a aplicar, Que es alabanza, Describir a Dios, Mucha gente no sabe, Que la palabra alabanza, Se traduce, El español, Del hebreo, O el arameo, Se traduce literalmente, Como describir a Dios, Por eso María dijo, Proclama mi alma, La grandeza del Señor, ¿Qué está diciendo? Que es un Dios que, Grande, Majestuoso, Poderoso, Ahí lo describió, Proclama mi alma, La grandeza del Señor, Y se agra a mi espíritu, En Dios mi, Salva, ¿Cómo lo describe? Como un Dios que, Salva, Salva, Derriba del trono, A los poderosos, Un Dios, Un Dios que derriba, A los poderosos, Y en la 13, Milagro, Me gusta, Me gusta tu aportación, Que bueno, Va a tenerla cerca siempre, Me gusta, Me gusta eso, Que la gente aporte, Mire mi gente, María describió a Dios, Y no, No seguí porque es largo, Cuatro aspectos, Por eso, Cuando usted, Alaba a Dios, Lo describe, Entonces, ¿Qué aprendimos otra vez? Que el católico, O el evangélico, No puede decir, No, Esto es de los católicos, No es todo el evangélico, No, La alabanza, Es algo, Universal, Me gustó eso, Dignasismo, Es universal, Pero, ¿Qué pasa cuando el católico, No tiene formación, Que no tiene apologética, Apologética es la palabra, Que significa en defensa de la fe, Pero también apologética, Significa formación, Cuando un católico, Un evangélico, Aquí pegamos los dos grupos, No tiene formación, Empiezan a peleas, No, Porque la alabanza es mía, Empiezan a discutir, ¿Quién tiene razón? Mira, Ninguno de los dos tiene razón, Porque, Los católicos, Se dejaron robar la alabanza, Por una cuestión histórica, Cuando Lutero, Se separa de la iglesia católica, Lutero, A principios, Cree en los sacramentos, Luego vino, Calvino, Vino Zulio, Vino Enrique VIII, Entonces, Empiezan a hacer sus divisiones, ¿Verdad? Eso fue historia, Ahora, Porque yo estoy historia, Para los que no saben historia, ¿Verdad? Por ese caso, Empiezan a dividirse la historia, Y empiezan a separarse, ¿Qué pasó? En la Eucaristía que decía, Que Jesús después, Que se comulgaba, Desaparecía, Él no tenía custodia, Lutero hacía, Las primeras comuniones, Las comían todas, Que no sobraran, Porque él decía, Que si se guardaba, Y piensen en cosa curiosa, Lutero decía, Que Jesús se iba cogiendo, Cosa de loco, ¿No? Pero esos pensamientos Lutero, Recuerden que Lutero, No tenía mucha formación, La gente piensa, Que era porque era sacerdote, Tiene formación, No, Lutero pertenecía, A una orden religiosa, De los agustinos, Que en aquel momento, No gozaba, De la reputación de formación, Como era franciscano, Los jesuitas, Son famosos por la formación, Pero en el caso de Lutero, Bendito sea el Señor, La iglesia reconoce, Que Lutero no tenía mucha formación, Pero Lutero respetaba, Unas cosas, Lutero tenía los siete, Siete sacramentos, Los tenía, Lo único que en el sacramento, De la eucaristía, Tenía un poquito de duda, Y él decía, No, No, Con laguna, Me encanta, Eso mismo, La laguna cual era, No, Mira, Vamos a ponerse la custodia, No, Él decía, Consagro, ¿Cómo hace todo eso? ¿Cómo hace todo eso? Que se va, Y luego dejaba el cupón vacío, No había presencia, Porque no creía, Que se podía dejar ahí, Él decía, Había que consumirlo, Porque si no se consumía, En el momento, Que bajaba en el momento, Que se transformaba el cuerpo, El pan en el cuerpo, Exacto, Y había que consumirlo en el momento, Porque después, Esa es su creencia, Luterana, Pero eso es cierto, No, Jesús dice, Yo estaré con vosotros, Hasta la consumación, De los tiempos, Por eso, Hay dos iglesias, Que han creído en esto, La ortodoxa, Que es católica, Pero no es, Anclada al Vaticano, Eso hablaremos otro día, Que es otro tema, Bastante largo, Luego, Vino la iglesia católica, Romana, Y la anglicana, Creía hasta cierto nivel, La episcopal creía, Pero cuando, Enrique VIII, Empieza a pelear con el papa, Porque quiere divorciarse, De la, De su mujer, Para casarse con la prima, De su mujer, De esa es la historia, Prefiere asesinarla, La manda a matar, El papa dice, Mataste a tu mujer, No te puedo casar, Aunque estás viudo, No te puedo casar, Porque cometiste un crimen, Y dice el papa, Te meten a matar el papa, Y entonces, Él crea, Una, Un propio obispo personal, Y ahí viene la iglesia, Episcopal, Claro, Esa primera iglesia, Creía en las comuniones, Y tenía sucesión apostólica, Pero, ¿Qué pasa? En ese problema político, Habían obispos católicos ordenados, Pero habían obispos católicos, No ordenados, Ahí viene el problema, La iglesia no sabe, Tendría que buscar la genealogía, O el DNA espiritual, De ese sacerdote episcopal, Para saber, Si lo ordenó, A la iglesia católica, En el tiempo de Enrico VIII, O lo ordenó, Enrico VIII, Porque Enrico VIII, Se hizo en fe de la iglesia, Dijo, No solo, Lo que ordenó el papa, Lo que volverá yo, Y empezó a ordenar gente, Sin tener asunción apostólica, Yo creo que ustedes entiendan, Por qué viene el bochinche, ¿No? Así que en la iglesia anglicana, Puede haber curas, Con el don, De asunción apostólica, Como puede haber gente, Que no lo tiene, Es ese problema, Bueno, Vamos a entender, Hasta ahí, ¿Y qué pasa? Todas las iglesias, Tienen algo en común, Pero mientras más, Se iban separando, Mientras más se van alejando, Iban sacando sacramentos, Si veamos, Por ejemplo, Cuando la iglesia, Sufre persecución, Se va, De, La, De Inglaterra, Por Inglaterra, Viene a perseguir, Hasta los propios suyos, Ustedes saben esa parte, Se van, Cristianos, Protestantes y católicos, Se van de Inglaterra, ¿Dónde se van a? A Estados Unidos, De las trece colonias, Solamente había una católica, Maryland, Las demás eran protestantes, Ya está, Sabe esa parte de la historia, Y en Estados Unidos, Vienen, Anglicanos, Vienen, Calvinistas, Porque eso es lo que había, En la época, Pero, Empiezan a haber divisiones, Entre ellos, Y empiezan a haber, Metodistas, Bautistas, Evangelicos, Pentecostales, Mientras más se fueron separando, Más sacramentos, Van perdiendo, Si usted ve una iglesia, Evangelica tradicional, Va a haber sacramentos, Hasta un punto, Si usted ve, Una iglesia bautista del sur, Una bautista del norte, Va a ver que, Los bautistas del sur, Bautizan niños, Los del norte, No bautizan niños, Se dan cuenta, Como va, La división, Va creando, Que se va tirando, Va sacando cosas, Si usted ve una iglesia, Que se fundó en Puerto Rico, Somente tiene el bautismo, Y el casamiento, Y va en coche, ¿No? Porque van sacando, Los sacramentos, Creen en la unción, De los enfermos, Pero no creen como sacramentos, Sino como ven como, Como un signo, ¿Ves? Y claro, Esta primera reunión, Para que tengamos una idea, Pero vamos entendiendo más o menos, ¿Verdad que sí? Lo que vamos a hacer más temprano, Lo que vieron tarde, Pero te hice un repaso, ¿No? Que vamos aprendiendo, Así que, En esta noche, Pedimos al Señor, Sobre todo, Hermanos que nos están viendo por ahí, Que algunos han dado like, Y algunos, Si usted tiene una duda, Pongan en el muro, Y vamos a aclararle, Durante la semana, Así que, Vamos a orar por intercesión, Esta noche, Sobre todo, Por la unidad de los cristianos, ¿Verdad? Que fue lo que, Lo que la apologética, Nos llama, Y también si usted tiene una petición, Esta noche la puede hacer, Yo pido al Señor, Que en esta primera reunión, Hermosa reunión, Que tenemos esta noche, Oremos por la, Por la integridad, De la unidad de todas las iglesias, Y que la unidad, Que va a surgir a partir de hoy, Incluso los hermanos bautistas, Que nos están viendo, Algunos evangélicos, Que iban a ver el programa de hoy, A pesar de que ustedes, No se van a cambiar de iglesia, No, No creo que se van a cambiar de iglesia, Algunos me dirán que sí, Quizás, Como ha pasado en algunas ocasiones, Pero, Lo importante es, Que usted conozca su iglesia, Conozca su propia fe, Y conociendo nuestra propia fe, Vamos a entender nuestras raíces, Tomás Kegel siempre decía, No te apresures en cambiar a alguien, Apresúrate que se conozca primero, Me decía él, Hay que conocerse primero, Me decía él, Entonces cuando nosotros nos conocemos, Somos gente de cambio, En el lugar donde Dios te puso, Yo recuerdo, Que para el que es, Yo tengo un hermano, Que no voy a decir el nombre, Bueno, No me da la autorización en este momento, Cree más, Que muchos de nosotros, Él cree más, Que el padre Pío, Que cree en la Virgen María, Que cree en el purgatorio, Y no es católico, Es un maestro de Biblia pentecostal, Y usted dice, Para el que es, Yo le decía, Para el que es, ¿Qué hago con este muchacho? Vamos a traerlo para acá, Me dice no, Para el que es un hombre, Mucha sabiduría, Me decía, No, Espérate, Espérate, Ve con calma, Vas como el caballo del bocado, Coger con calma, Coger con calma, Porque Dios tiene un propósito, Con ese hermano, Maestro de Biblia, ¿Cuál es el propósito? Padre, No entiendo, No estaría mejor acá, Me dicen no, Porque él, Siendo maestro de Biblia, Cree en el purgatorio, Sí, Cree en la María, Madre de Jesús, Cree, Sí, Que es devoto padre Pío, Sí, Extraño, Pero Dios, La ha abierto dentro de su iglesia, En su mundo pentecostal, Está haciendo algo, Que pocos creen, Así que, Él va a ser un gente de cambio, Desde adentro, Eso pasó hace muchos años, Yo me he reunido con él, Todas las semanas me reúno con él, A orar con él, Mayra Cuménica, Hablábamos juntos, Y me dijo estas palabras, El último día fue, Sí, Rey, Ya no soy maestro de Biblia, ¿Y por qué? No, Porque ahora donde yo estoy, Hago más cambios, Yo no puedo ser maestro de Biblia, Mira que me contestó, Escuche con atención, Otro día le invito aquí, Hoy no lo puedo invitar, Pero yo así lo convenzo, Es una persona muy conocida, Y no quiere salir, Porque va a caer controversia, ¿No? Porque él ha sido, Una presa de revolución en su iglesia, Me dice, No, Porque yo no puedo decir algo, En la clase de Biblia, Que yo sé que no es verdad, Mira que me dice, Yo no puedo decir algo, En la clase de Biblia, Que yo sé, Que yo estaría mintiendo, Porque rey, Tú sabes que yo creo en el pulgatorio, Porque lo dice, Romanos 8, Porque lo dice Mateo, Lo dice Apocalipsis, Yo creo en eso, Porque no es verdad bíblica, Yo creo en la Eucaristía, Yo creo en el Padre Pío, Yo creo en la María, María, La madre de Jesús, Porque la Biblia es clara, Si, Yo no podría ir a una clase de Biblia, Porque voy a chocar, Con el sistema, Pero estoy haciendo un cambio desde adentro, Lo que el Padre Tomás, Que él me dijo, Lo está haciendo, Yo no veía eso, Yo veía otra cosa, Así que, Yo que quiero que usted se acase, Fíjense, Ya usted buscó la Biblia hoy, Leímos un pasaje, Y madre yo, Estoy seguro que cuando usted lo vio, Y se explicó, Va a decir, Mira, Es verdad, Lo dice ahí, Pero usted nunca se había atrevido, Al día de hoy, Buscarlo, Le hablo a los hermanos, Que no son católicos, Incluso, Algunos católicos dirán, Mira, Yo no sabía esta parte, No, Hoy la sé, Así que, Si usted las ha escuchado, Pero no con detenimiento, Exacto, Y la exploración, De más allá, De solamente una lectura, Y no profundizar, Profundizar, Y si no profundizamos, Pues tenemos lo que dice, Dinah, Y si seguimos, Esto es un pasaje bíblico, Y un capítulo bien hermoso, Que podemos hablar horas de él, Y más adelante, Pues mira, Vamos a continuar con el tema, Verdad, Porque es hermoso hablar, Sobre la madre de nuestro señor, Y la importancia, Que juega ella, En nosotros, ¿Verdad? Mi plan de salvación, Mi padre de salvación, Obviamente el plan de salvación, Así que, Bueno, Pero nada, Vamos a ponernos, Ya mismo te voy para Católicas Radio, Tengo un compromiso, De ir a las 8, Mira, Síguenos en Católicas Radio, 88.9, 88.9 FM, Ahora mismo, A las 8 de la noche, En Calpemeco, Va a estar rey allí, Compartiendo con nuestros hermanos, De Católicas Radio, Y en la comunidad de Calpemeco, No, Y vamos a estar discutiendo, El evangelio del domingo, Así que, Para los que quizás, No entendieron un poquito, Vamos a, A recapitular, Vamos a orar, Padre Santo, Padre bueno, Hermanos, Es un mensaje en el muro, Y, Te damos gracias, Por esta primera reunión, Señor, Sabemos que, Que tú vas, Has estado grande con nosotros, Y estamos alegres, Gracias por estos hermanos, Que han llegado hasta aquí, Bendice, Padre Santo, A todos los hermanos, Católicos o no católicos, Que se unieron, A través del Facebook Live, Señor, Aquí hoy, Como dijo la hermana, Vaya Carvajal, Que no es católica, Que hoy, Iba a ser un día muy importante, Para nuestro ministerio, Porque Dios va a abrir muchas puertas, Iba a romper cadenas, Que Dios iba a sacar de duda, A mucha gente, Que Dios iba a llenar el camino, Bendito sea Jesús, Padre Santo, Te alabamos, Y te bendecimos esta noche, Oh Padre, Mira las necesidades, Mira hermana, A Maggie, Señor, Tú sabes que ella está convaleciendo, Una enfermedad, Que no puedo decir el nombre, Por confidencialidad, Señor, Que pronto, Que pronto, Que pronto, Ya pueda salir de esta situación, Bendice a la persona, Que está aquí hoy, Padre Santo, Cada uno de nosotros, Tenemos nuestras enfermedades, Nuestras dolencias, Señor, Nuestra pobreza, Tenemos nuestro pecado, Tenemos nuestras, Eh, Situaciones, Personales, Pero dice Isaías, Que él cargó, Con nuestras enfermedades, Con nuestros dolores, Con nuestra pobreza, Con nuestros pecados, Con nuestra, Eh, Enfermedad, En nuestros dolores, Padre Santo, Nosotros reclamamos, Algo que Jesús compró, A un precio tan alto, En la cruz del Calvario, Y como creyentes, Sabemos que él lo compró, A un precio alto, Dice, Unas señales, Acompañarán, A los que creen, En mi palabra, Le predican mi evangelio, Impondrán las manos, A los enfermos, Serán sanos, En mi nombre, Sacarán demonios, Hablarán nuevas lenguas, Si bienvenidas, No era daño, Señor, Bendice a cada hermano, Que está aquí, Que está allá, En su casa, A través de la señal, Del Facebook, Y más adelante, A través de radiogarisma.com, Al el site, Oh Señor, Bendice, Bendice, Sana, Libertad, Y restaura, Cada uno de nosotros, Porque cada uno de nosotros, Tenemos necesidad de ti, Nuestra alma está sedienta de ti, En el nombre, De nosotros pedimos, Y te damos gracias, Bendito Dios, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado, Sea tu santo nombre, Venga a nosotros, Tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan, De cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también perdonamos, A quienes nos ofenden, No dejes caer en tentación, Irnos a todos mal, Virtuos, Reino, El poder, La gloria, Por siempre, Bien de la alta gracia, Ruega por nosotros, Oh Padre, Bendícenos, Bendice a cada hermano, Que nos está escuchando, En el nombre del Padre, Del Hijo, Del Espíritu Santo, Amén, Amén, Pendiente que vamos a reunirnos, Entre una o dos veces al mes, Lo va a ser todos los lunes, Porque hay con los compromisos, Que mi hermano y yo, Y otros hermanos tenemos, Pero vamos a estar avisando, A través del Facebook, Gracias por esta misma reunión, Dios bendiga a todos, Ricas, Ricas y abundantemente, Con